Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más. Atención a la última hora que os traemos hoy al programa porque es urgente. Turquía ha destruido a Israel con comunicado bomba por Siria e Irán y la OTAN parece que ha salido corriendo en ayuda de Israel. Hay que recordar que ahora mismo Israel está teniendo una terrible situación ya que está llevando a cabo incursiones. Han indicado también en Gaza que las incursiones cada vez son peores. El Ministerio de Sanidad de Palestina informó que la noche de ayer el ejército israelí bombardeó una vivienda ubicada en el centro de Gaza y mató a 15 miembros de una misma familia y también informó que de los cuerpos, de estos 15 cuerpos, hay al menos 10 que todavía se encuentran en los escombros del edificio. Como podemos comprobar la guerra continúa, es muy cruda y esto es lo que Turquía prácticamente de lo que se está quejando. Dicen que no van a tolerar que los israelíes continúen llevando a cabo este tipo de bombardeos. Además, Erdogan ya ha dicho que ahora mismo la OTAN no es lo que era en un primer instante. Ellos mismos ya han querido indicar que Israel se está convirtiendo en un país, incluso dicen ellos, errorista. En este caso significaría, por lo tanto, que Turquía está pidiendo también a los Estados Unidos de América intentar que Israel no sea un aliado. ¿Pero por qué Turquía tiene todas las de perder? Pues bien, Israel sería la cabeza pensante en Oriente Medio y también la situación en la que Israel permite también a los aviones estadounidenses y a las tropas a ser apostadas en Oriente Medio. Es, digamos, como una punta de lanza, como hemos podido estar corroborando. Sin embargo, Israel tiene muy clara una cosa, quiere continuar atacando. Así lo han querido comunicar varias fuentes pertinentes relacionadas con este asunto. Mientras tanto, Estados Unidos de América también tiene clara una cosa, quiere ayudar a Israel y no a Turquía. ¿Qué es lo que puede suceder a partir de ahora? Vamos a estar viendo porque hay mortíferos bombardeos de F-15 israelíes que aparece que han volado un búnker de misiles balísticos de Hezbollah y Turquía ya no lo tolera. La atención en el Medio Oriente sigue en aumento, alcanzando su punto más crítico con los intercambios de ataques entre Israel y las fuerzas de Hezbollah. Los éxitos consecutivos del ejército israelí han comenzado a generar preocupación entre los habitantes de la zona. Varios grupos que buscaban vengarse por estos ataques israelíes no han logrado sus objetivos. Recientemente, miembros respaldados por Irán de Hezbollah... Además, hay que tener en cuenta que también miembros de Irán también estarían en la zona intentando atacar, como decimos, sin piedad. Ahora los Estados Unidos de América parece que están teniendo muchos problemas para intentar salir del paso. Sin embargo, ¿qué es lo que puede suceder a partir de ahora? Porque evidentemente nadie esperaba que sucediese algo similar. Y atención porque los Estados Unidos de América parece que no pueden hacer otra cosa. Así lo están confirmando y corroborando en varios mapas, como se están observando. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el campo de batalla al mismo momento. Aquí lo tenemos y, como no, los turcos también están muy enfadados, como podemos observar, aseguran que vienen desde Turquía, desde el norte. Y esto efectivamente está causando temor a una Israel, como podemos estar observando, que también podría estar siendo ayudada por los Estados Unidos de América. Irán va avanzando poco a poco y así lo indican en los medios de comunicación. Este enfoque pretende mantener a las fuerzas israelíes y estadounidenses en alerta constante y dificultar sus preparativos militares. Los ataques aéreos israelíes contra Irán, que inutilizaron por completo una de las principales bases aéreas iraníes en la región y destruyeron gran cantidad de material militar, supusieron un... Como podemos comprobar, Israel continúa llevando a cabo este tipo de ataques militares, como hemos podido estar observando. Un durogolpe para la capacidad militar iraní. Hassan Nasrallah anunció que... Aquí tenemos el mapa de Hezbollah y, claro, vemos cómo desde Siria también estarían avanzando y Jordania debería tomar una decisión qué es lo que va a hacer. Si vemos si Jordania o Cisjordania ataca a Israel, podría dividirla por la mitad. Hezbollah podría entrar por el mar con ayuda de Turquía, tal y como los turcos han indicado recientemente. ...llevaría a cabo ataques independientes contra Israel, al margen de las operaciones militares iraníes en la región. Recientemente, Hezbollah ha atacado el norte de Israel desde túneles subterráneos del sur del Líbano. Están preparados, además, estos túneles, como podemos estar observando. Y atención, porque Estados Unidos de América tendrá que tomar una determinación. ¿Desde dónde va a atacar? Porque, claro, aquí vemos las bases, cómo no, estadounidenses que estarían en Irak. También en Siria habrían unas cuantas, pero puestas de alguna manera u otra a la fuerza, aseguraban. Estas bases, sin duda, son un gran interrogatorio a lo que podría estar sucediendo, como podemos estar corroborando en estas bases que también tiene Irán dentro de Siria. Es decir, lo que significaría es que los turcos podrían bajar desde el norte y llevar a cabo un ataque dentro del terreno sirio. Parece que Siria está albergando varias bases y también habrían estado permitiendo la entrada del ejército turco. Como vemos, Chipre está muy cerca, pero los turcos podrían enviar barcos para atacar desde el mar. Esto, sin duda, está organizando una gran duda. Esto es lo que Estados Unidos de América está haciendo en Siria, destruir estas bases aéreas. Vamos a verlo. El hecho de que los aviones destruidos sean casas avanzados, capaces de cambiar los equilibrios en la región, aumenta la importancia estratégica de la operación. Y, claro, lo peor de todo esto que es que los Estados Unidos de América saben muy bien que Irán ahora mismo podría enfrentarse directamente a Turquía. Sabemos que Turquía ahora mismo, en principio, sería un país neutral, como podemos observar en las imágenes, pero estaría a punto de entrar en una guerra regional y total con Israel, o por lo menos esto es lo que Erdogan dijo recientemente. Estados Unidos de América también está muy, pero que muy cabreada, muy enfadada, como podemos comprobar en estos mapas. Vamos a estar viendo cómo Israel podría estar atacando Nabatíe, como podemos observar en estos mapas que nos traen nuestros amigos de Total Football. Como podemos estar observando, Hezbollah también estaría intentando ver cómo hacerlo, pero vemos las explosiones son enormes, son explosiones brutales, y Israel tiene mucho potencial para continuar llevando a cabo este tipo de ataques, como estamos observando en las imágenes. Ataques que Turquía ha dicho que no quiere tolerar, así que cuidado con lo que puede pasar con Turquía, porque dentro de muy poco Turquía podría unirse a Siria para acabar con Israel. Así que mucho cuidado, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta luego.